En mi zona, en la provincia de Arauco, producto de que Ferrocarriles hace ya varias décadas dejó de transitar ferrocarriles por donde estaban las vías, se han instalado asentamientos sobre esos terrenos de ferrocarriles. En el caso de la provincia de Arauco, la comuna de Arauco, la de Curanilagua y la comuna de Los Álamas hay cerca de 500 familias que viven ya hace más de dos décadas, en algunos casos, sobre terrenos de ferrocarriles. Esto no les permite tener título de dominio, no les permite acceder a los proyectos para agua potable, para alcantarillado, para alumbrado público, para electricidad. Y esto hay que resolverlo, porque en definitiva tenemos gente viviendo en condiciones de campamento. Hoy día hemos tenido una reunión con el presidente del directorio de Ferrocarriles con el objeto de poder avanzar un acuerdo que permita que los terrenos que son considerados prescindibles y por tanto Ferrocarriles puede vender, se firme un compromiso de venta y podamos llegar a un acuerdo con el gobierno para que esos terrenos se compren con destino habitacional con el objeto de poder regularizar la situación de título de dominio de 500 familias y que ellos pueden hacer ya sea a los subsidios del Servio para construir vivienda o a los programas de mejoramiento de barrio para tener urbanización. Ha sido una buena reunión, el presidente de Ferrocarriles ha comprometido, está la última semana de agosto en la provincia de Arauco, con una propuesta formal de manera que podamos llegar a un acuerdo con los alcaldes de las comunas involucradas, con los comités de vivienda, pero además con el gobierno de manera que podamos regularizar esta situación que afecta a tantas familias.